Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo, yo soy Marta Culler y para los que ya me conocéis, os pido disculpas que he estado dos semanitas ausente, pero aquí estoy con las pilas cargadas y hoy os comparto este look que veis aquí. Y es un look inspirado en J.Lo, en la Met Gala con su super maquillador Scott Barnes. Él me encanta, del top, del top. Y nada, es un look en tonos así morados con mucho glow. A mí me encantó personalmente, de los que más me gustó, por eso decidí subiroslo aquí en el canal. Espero que os guste muchísimo, lo he hecho con mucho amor. Así que quédate hasta el final y aquí entra el vídeo. Muy bien, y vamos a comenzar como siempre preparando la piel, chicas. Y voy a usar este serum de Stelauder, se llama Idealist. Y este es, bueno, más un tratamiento para la piel. Un serum que también te va a ayudar de primer, de prebase. Así que no hay necesidad de poner una prebase antes de la base, porque ya tenemos este serum de Stelauder. Y nos va a hidratar muy bien la piel, a vernosla más luminosa, nos va a minimizar los poros. Os la recomiendo. Siguiente paso, hidratar la piel con la crema hidratante. La mía de Stelauder, Revitalizing Supreme Light Plus. Esta de aquí, chicas, me encanta y se puede usar tanto de día como de noche. No es nada grasa, ¿vale? Y la verdad que todos los productos de Stelauder a mí me encantan. Bueno, de base voy a usar la de NARS. Esta es la Natural Radiant Longwear Foundation, chicas. Y tengo que deciros que esta base la estoy amando. La estoy usando mucho últimamente y me da un acabado radiante y duradero. No sé, me encanta en la piel. Y es más, estoy pensando en comprar más tonos para usar en mis clientas, porque de verdad creo que es un must-have que debéis tener y debéis probar esta base. La vais a amar. La voy a aplicar con mi esponjita Beauty Blender a toquecitos. De verdad tiene muy, muy buena cobertura y no te sientes nada, nada pesada. Podéis ir viendo la diferencia de un lado y de otro. Vamos a aplicarnos un buen corrector y voy a usar este de Tarte Shape Tape. Este de aquí en el tono Light Neutral. Blen, 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 chicas. Difuminar. Ok, voy a contornar el rostro con este contornador en barra de Kim Kardashian Beauty. Su nueva colección en el tono Light. Lo voy a ir haciendo así poco a poco. Y trabajando área por área. Voy a sellar el rostro con el polvo de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish en el tono número 1. Voy a sellar un poco el rostro con el Studio Fix de MAC, el tono NS30. A toquecitos. Un poquito frente. Barbilla. Y cuello. Ahora voy a sellar el contorno con el polvo bronce de Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. Bueno, chicas, y el día de hoy vamos a hacer baking. Vamos a marcar bien esas facciones para un evento así tan especial. Nos tiene que durar mucho y marcarlo todo muy bien. Así que vamos a usar el Banana Luxury Powder. Este de aquí. Me encanta el acabado de este polvo. Os lo recomiendo. Yo lo compré en Amazon. Me lo aplico alrededor de la nariz. Si no tenéis este polvo, podéis usar este laver. Cualquier polvo suelto o translúcido que tengáis, ¿vale? Ahorita nos lo dejamos mientras hacemos las cejas. Bueno, yo voy a usar estas sombritas de Inglot Cosmetics Freedom System. Y este es en el tono 334. Es un moradito acabado mate. Y lo vamos a usar de color de transición. Y lo vamos aplicando en el pliegue del ojo. De afuera para el interior. No os dé miedo llevarlo hasta el interior. Cuando abráis el ojo se os vea por aquí. Vamos a aplicar el tono también moradito 320 de Inglot Cosmetics. Este también es un morado, pero un poco más fluido de tono. Vamos a ir profundizando el área de la cuenca. Estoy usando la brocha 2-2-1 de MAC. Y me enfoco donde acaba el ojo y la cuenca. Ahora lo que estoy haciendo es con corrector limpiar toda esta área del párpado. Para que se vea bien limpia. Aplicar otra sombrita. Y hacer como un poco de cut crease aquí. Un corte entre las sombras. Y encima lo sellaremos con otra sombra. También mate. Ok. Ahorita voy a usar este otro morado. Pero ese es mucho más clarito. Es un morado aperlado. Acabado mate también. Es del tono 346 de Inglot. Estoy agarrando una brocha un poco más pequeña. Para lo que es alrededor del cut crease. Marcarlo bien. Repasamos un poco el borde. Y ahí lo tenemos. Limpio y definido. Muy bien. Quitamos el polvo que aplicamos anteriormente. Bueno. Por lo que veo en la foto. J-Lo no se le ve como un delineado. Arriba. Se le ve más natural. Sino que ella marcó. Bueno. Scott. El maquillador. Marcó más lo que es abajo. Más efectos muy que abajo. Así que es lo que vamos a hacer. Y con esta paleta de Anastasia Dream Kit. Glow Kit. Vamos a iluminar con este tono. Regal. El lagrimal. Lo voy a subir un poquito aquí en el párpado. En el comienzo solamente. Qué bonito. Muy bien. Ahorita vamos a enfocarnos abajo del ojo. Voy a usar el mismo primer color de transición. El 334. Abajo. Bueno. Estoy viendo que necesito un morado un poquito más oscuro. Para marcar entre las pestañas de abajo. Y voy a usar de esta paleta de Tarte. Que le he dado un tute. La Tarte. Tartelette. Esta de aquí. Mira como tengo ya las sombras. Voy a usar el Bombshell. Este oscurito de aquí. Vale. Para marcar debajo. Bueno. Cualquier lápiz negro que tengáis. Este es de Julep. Y dentro de la línea de agua. Marcamos. Después de aplicar el lápiz negro. Difumino con el morado por debajo. Para que todo se pierda entre sí. Bueno. Yo voy a usar. Como no tengo ese glitter exacto de J-Lo que le puso aquí. Voy a hacer una mezcla. Voy a usar esta paleta de Anastasia. El Dream Glow Kit. En el tono. It's real. Este de aquí. Y lo voy a mezclar con este glitter de Stila. Líquido. Vale. A ver qué tal nos queda. Que ya lo lleva justo en el lagrimal. Por debajo de las pestañas. Mezclado con la sombra. Me gusta. Queda bien. Wow. Yes. Me gusta el efecto. Grandiose de Lancome. Mi favorita. Bueno. Y no me digas que unas pestañas no cambian el look. Totalmente. Vamos a aplicar ahora el rubor. Y J-Lo se le ve que lleva un tono así más peach. Más melocotón. No pink. Así que voy a aplicarme mi favorito de Milani. El Luminoso. De iluminador de la misma paleta de Anastasia. Voy a aplicarme este tono de aquí. El Regal. Este de aquí. Es súper bonito. Wow. 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 Un poquito aquí en el descote. Bueno. Nos queda solamente el labio. Me voy a delinear un poquito los labios. Con el de Huda Beauty. La verdad es que no se ve ni el nombre de tanto usarlo. Así que creo que me voy. Creo que me voy con estos dos de Mariah Carey. Que sacó colección hace como dos años con MAC. Cream Sheen Lipstick Sizzle. De Mariah Carey con MAC. Me encanta este nude. Es así como satinadito. Y encima J-Lo siempre lleva gloss. No puede faltar el gloss. Vamos a poner también este de Mariah Carey con MAC. Este es el tono. It's Just Like Honey. Así se llama. Vamos a darnos brillo. Me encanta. Bueno y hasta aquí el video de hoy. Espero os haya gustado muchísimo. Y darle like. Compartirlo con toda vuestra gente. Seguidme en mis redes sociales. Marta Cullal Makeup me encontráis en Instagram. Y por favor decirme abajito que os gustaría ver en próximos videos que yo os leo. Toma nota ¿vale? Que os quiero muchísimo. Ya lo sabéis. Os mando un besote. Chao chao. Gracias por verme.